¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la locura, locuraza de capítulo número 1007. Un capítulo que bueno, es que no hace falta ni decirlo Nakamas, pero que nos ha dejado a todos eclipsados en shock, o sea... Y es que sinceramente, de verdad que no sé cómo describir la situación, o sea, nos quedamos todos absolutamente locos en shock. Yo al principio no me lo quería creer. ¿Es que tienes cara? ¿Qué? ¡No! ¿Se han vuelto...? ¿Qué? No, 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 no. Luego ya ha ido pasando un poco de tiempo, he ido asimilando posibles ideas, cosas que pueden pasar y por qué cojones hemos visto lo último que hemos visto al final del capítulo. Pero han salido opciones Nakamas, tanto los Nakamas han dicho muchas opciones, como yo he desarrollado la propia mía, también os la comentaré. Pero vamos a ir poco a poco Nakamas porque es un capítulo que es bueno de principio a fin, ¿vale? No es solamente el suceso final, ese suceso final no puede eclipsar todo el capítulo, aunque haya sido como tal. También hay detallitos muy bonitos durante el capítulo que tenemos que tener en cuenta. Pero antes de empezar con la review, Nakamas, del capítulo número 1007, me gustaría muchísimo que os suscribierais si todavía no lo estáis para seguir apoyándome y seguir creciendo aquí en el mundo de YouTube. Y una vez ya suscritos Nakamas, muchas gracias por esa suscripción. Empezamos con la review porque este capítulo da mucho para comentar. Empezamos en el piso principal, un capítulo más en el que nos olvidamos totalmente de la azotea de Kaido, Big Mom, los supernovas y demás, pero es que da totalmente igual ahora mismo. Bueno, continuamos un poco con el dramita de la situación de Hyogoro y de hecho de Omasa, también uno de los líderes Yakuza, pues que también había sido contagiado con la enfermedad esta del Oni de hielo. Y bueno, pues que están a punto ambos de ser ejecutados en contra de totalmente la voluntad de los otros líderes, pero es lo que hay que hacer porque si no se van a convertir en Onis de hielo y se van ahí a cargar a todo Cristo. De hecho, los enemigos se están alucinando porque estos han sido capaces de derrotar tanto al Oni One Bansu como al Mugi. Espera, es que este nombre es complicado. Mimawarigumi, ¿vale? Oni One Bansu y Mimari. Bueno, eso. Y bueno, siendo prácticos y resumiendo las primeras viñetas, es bastante tiempo de dramita que, pues, de no te quiero matar, es que eres un padre para nosotros, no sé qué. Mientras tanto, bueno, pues estaba siendo bastante previsible que Chopper iba a llegar a tiempo con las medicinas. No es algo que os dije en la review anterior, que en el capítulo leyendo, aquí os estaba diciendo, es que saben los indios que va a venir Chopper y va a curarlo todo a tiempo. Hilo. Ay, es que mira que no va a morir, ¿eh? Porque va a aparecer aquí Tanuki de repente clavándole ahí la inyección fijo. Aún así, bueno, hay que decir que la verdad que es un momento bastante dramático, aún casi suponiendo al 95% que se iba a dar ese suceso de que Chopper apareciese, estaba consiguiendo llegar a nuestros corazones. Pero de repente nos cortan un poco esa situación, está altamente relacionada porque también es con los onis de hielo, pero la parte de los piratas bestia, concretamente los contagiados que son tanto Waiters, es decir, los que están esperando a comer una Smile, como los Pleasurs, los que ya las han comido y les ha dado el efecto negativo de que solamente sirven para reírse y ya está. Pues estos están también convirtiéndose en onis de hielo y están pidiendo por favor a Queen que le den el antídoto que están muriendo sus nakamas y no sé qué, a lo que Queen es bastante explícito, directo y cabrón. Y explica que ahora mismo todos vosotros no valéis para nada, porque por un lado los Pleasurs son unos inútiles, dicho por el propio Queen, que no van a obtener ningún poder nunca más y solo sirven para reírse. Y los Waiters, los que están esperando a comerse una Smile, no van a comerse una nunca porque ya el negocio de las Smiles lo han jodido los propios Mugiwaras y que entonces van a estar en una eterna espera y que no les aportan nada. A lo que estos piratas bestia dicen, joder Queen, entonces vamos a morir. A lo que el cabrón de la calamidad dice, efectivamente, es que ahora por lo menos así os convertiréis en onis de hielo, daréis vuestro máximo poder, derrotaréis muchos enemigos y moriréis. Cosa que claro, pues, lógicamente hablando, desde el punto de una batalla, pues bueno, está bastante bien, pero claro, tirando un poco de sentimiento y de lógica, pues es ser un hijo de puta. Y a los piratas bestia no les hace ni gracia eso. Entonces los piratas están como bastante, joder, pues entonces yo voy a intentar escaparme de aquí y si consigo escapar, pues iré a mi bola, no sé qué. Algunos incluso envidian al enemigo, que están viendo cómo los superiores tratan de igual a igual a sus inferiores. Y mientras tanto Queen se empieza a reír un poco de todos, tanto de los aliados como de los enemigos, porque está diciendo, estáis confiando en serio en que ese tanuki de ahí, que está desarrollando un antídoto, no lo va a desarrollar solamente para él, se lo va a tomar y ya está. O sea, que os creéis de verdad que os va a dar a todos el antídoto, es un pirata y los piratas siempre traicionan. Con estas palabras vemos reflejado en Queen lo que Kaido en más de una ocasión ha destacado. Y que ya lo destaquen dos personas de los piratas bestia, tanto Kaido como Queen, me huele a mí a que o Kaido en los Rocks tuvo una muy mala experiencia con temas de tradiciones y esto lo ha explicado y lo ha arraigado muy bien en la mente de los piratas bestia en general, o que, para que lo diga Queen, dentro de los propios piratas bestia ha debido de haber alguna tradición bastante gorda, o que Kaido incluso esté esperando tradicional a Big Mom o algo por el estilo, y por eso estas palabras. Algo de tradiciones en los piratas bestia hay. Pues mientras dicen todo esto, Hyogoro de la flor está a punto de ser sacrificado y según ya está a punto, a punto, a esto de ser cortada su cabeza aparece Tanuki-san, espera, es que de hecho voy a... Espera. Aparece Tanuki-san, ¿vale? Y no sabemos, bueno, al parar la espada a muchos dicen, oh, ¿tiene haki? Dudo que a día de él Chopper tenga haki cuando ni lo ha entrenado ni ha dado un leve indicio, pero bueno. Simplemente para la espada que está a punto de cortar a Hyogoro y le dice que ha llegado a tiempo ¡Oh, qué sorpresa! De hecho, mi reacción en el directo os la voy a poner si consigo extraerlo y evitar el manga y demás porque es una reacción bastante... A mí me hizo mucha gracia porque fue como una mezcla entre que me alegré y me dio rabia de lo previsible que iba a ser. ¡Qué bien, llegué a tiempo! ¡Ay, qué sorpresa! ¡Ay! Espera, espera, ¿cómo sería esto? ¡Oh, Chopper! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Es increíble! ¡Oh, my goodness! ¡Es increíble! ¡Qué sorpresa! Chopper, llegaste a tiempo, no me lo esperaba. Fíjate, tío. Se podía ver venir, ¿eh? Pero se podía ver venir, pero ¿qué va? ¿Qué va? Total, quien dice que llegan a tiempo, llama a los dos minks, tanto a la enfermera como al médico, y les dice ¡dadle caña! De repente sacan un cañón que dispara lo que viene a ser el antídoto, que más bien no es un antídoto. Chopper lo explica. Es un virus que contrarresta el virus de Queen. No es un antídoto, ¿vale? Chopper no ha sido capaz de crear un antídoto, de reproducir ese antídoto, pero sí que ha sido capaz de, a raíz del antídoto, sacar un virus. Entonces el virus es más fácil que se propague, y entonces ese virus solamente da un poco de fiebre, y a cambio cura la enfermedad de los onis de hielo, ¿vale? Pues bueno, pues disparan un cañón con ese virus, hay una explosión super kawaii de su ne, y se curan todos. Este momento del capítulo lo considero de los mejores de este capítulo, y igual si no es el mejor de los mejores momentos de Chopper, porque estamos viendo que por un lado se la ha sacado, ha creado un virus en un momento que es capaz de neutralizar un virus tan jodido como este. Segundo, Queen se enfada un montón con Chopper, y Chopper es que de hecho le dice, o sea, no me llames pirata de poca monta que ha conseguido desarrollar esto en un momento, porque llevamos mucho tiempo navegando por todo el mundo desarrollando nuestras habilidades para conseguir cumplir nuestros sueños. Y es que Nakamas, Chopper es que se va acercando a este sueño suyo de curar cualquier enfermedad, o sea, ya ha conseguido curar el arma biológica de Udon, que también fabricó Queen, y ahora en Wano está consiguiendo este, o sea, Chopper en este arco, a su manera, se la está sacando. Pero Nakamas todavía no ha terminado la sacada de Chopper. Queen pues obviamente se enfada, le va a lanzar uno de sus característicos hiperrayos, y de repente gente se pone en medio para proteger a Chopper. ¿Y quién es esa gente? No es gente cualquiera, Nakamas, son los Waiter y los Pleasurs que habían sido afectados por la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? De hecho, es que en el propio capítulo lo explican, Queen se queda como, a ver, ¿tú qué coño haces? Y le explica que han estado a punto de morir por la enfermedad, y que Chopper, su enemigo, les ha ayudado a curarse. Así que prefieren dar la vida por su salvador, antes que haber muerto directamente peleando con Queen. Este es un momento terriblemente bonito y un gran símil, Nakamas, no sé si recordáis, pero Dressrosa, God Usopp, ¿vale? Que consiguió hacerse ahí a una marabunta de aliados de la hostia, y Usopp sin querer se convirtió en su líder. Pues Nakamas, estamos con la misma situación, pero con Chopper. O sea, ahora mismo Chopper se acaba de montar un pequeño ejército dentro de Wano, con Pleasurs y con Waiters. Es verdad que no serán los más poderosos de los Piratas Bestia, pero es que tened en cuenta que está siendo lo mismo que con Usopp. O sea, una persona débil que hace un acto de valentía y consigue, pues, un ejército. Entonces Chopper, ahora cuidadito que a raíz de aquí no haya alguna coña con el nombre de Chopper, como puede ser, por ejemplo, Usopp God Usopp. Pues con Chopper, yo que sé, ya que es Tanuki, pues Tanu King, ¿vale? En plan, como el nuevo rey de las bestias, entre muchas comillas, ¿vale? Pues Tanu King, o yo que sé, o Tanuki San, o algo así simplemente, pero cualquier cosa así. Entonces, pues claro, Queen con esto se enfada un montón, pero antes de que pueda hacer otra cosa, de repente, cierto pajarraco volador llamado Marco, le agarra a Queen y le dice a Chopper, Tanuki, ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces Tanuki, nuestro querido Chopper, coge una Rumble Ball y dice, efectivamente, y de hecho tengo una cosa que decir. Se come la Rumble Ball, se pone en Monster Point y le mete un sopapo monumental al puñetero Queen, pero un sopapo, una hostia, una hostia. Incluso vemos que le hace como sangre, diría yo, a Queen y grita, no soy un Tanuki. Y después de semejante hostia hay que decir que es muy graciosa las caras que ponen varios de, bueno, aquí os pondré una imagen así cutremente, ¿vale? Sobre todo la de Marco me hace muchísima gracia, pero Marco y X Drake ahí como flipando. Oda sigue con la coña de las caras en Wano, es algo que se lo ha propuesto en Wano y lo está cumpliendo. Termina el momento Chopper, ¿vale? Así que me voy a poner otra vez la parte completa del cosplay de Wano, que de hecho me estaba apretando mucho en la cabeza y estaba empezando a decir demasiadas tonterías. Y vemos un pequeño fragmento donde Momonosuke, Yamato y Shinobu están escapando todavía y Yamato le pregunta a Momonosuke que qué tal está, a lo que dice que él, pues físicamente está bien, pero que está mal, que se siente mal porque es un inútil y solamente está siendo un incordio en la guerra. Algo que Yamato no dice nada y Shinobu dice, no digas esas cosas, hombre. Es decir, lo está asumiendo, le está admitiendo que es un estorbo, pero no, quiero decir, si no le diría, no, no eres un estorbo, pero no está diciendo eso, le está diciendo, no digas esas cosas, jolín. Y entonces aquí vemos un pequeño detalle que parece una tontería y es que, bueno, Momonosuke se convierte en su característico dragón rosa y dice que sí, que sí que es un estorbo, efectivamente. Y ya está, y se queda ahí y Yamato dice algo muy curioso y es que dice, oh, una anguila. Y esto parece una tontería, pero Nakamas, ahora viene una cosa del CP0 que vamos a hilarlo a esto, que está muy bien, ¿vale? Está el CP0 en la sala de reuniones y, bueno, está hablando de Kaido, ¿vale? Y cómo lo capturó una vez la marina y que Vegapunk consiguió extraer de su fruta el factor linaje. Ojito a esto, ¿vale? El factor linaje debe ser lo que hace que cuando un usuario muere, ese poder vaya a otra fruta y se convierta en una koma no me consiguió extraer el factor linaje y crear la smile falsa que dijo que, bueno, pues que fue un fracaso, que no debió de salir bien y la dejaron en Pun Hazard, ¿vale? Y es la que se comió Momonosuke. Dos cosas aquí, la primera, extraió el factor linaje. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente Vegapunk consiguió extraer la capacidad de reencarnarse esa fruta porque ya lo ha extraído y lo ha puesto en otra fruta, que la ha comido Momonosuke. ¿Esto qué quiere decir? Que Momonosuke no tiene una akuma no me falsa como tal. Tiene la copia de la de Kaido. Es decir, ahora mismo hay dos akuma no me originales de la wo wo no me, ¿vale? ¿Y esto también qué quiere decir? Que si Kaido muere, esa fruta no se va a reencarnar porque ya ha sido reencarnada en la de Momonosuke. Y ahora volviendo a lo de antes de Yamato, que decía, oh, una anguila. Sabemos que la akuma no me de Kaido es la wo wo no me, no es la riu riu, no es un dragón directamente, ¿vale? Y conocemos, bueno, el mito justo del pez de Kaido, que tenía pues como eso de que era un pez y que cuando consigue subir la cascada se convierte en un dragón, no sé qué. Pues bueno, Kaido seguramente cuando comió la wo wo no me no sería un pez, que después se convierte en un dragón, pero sí que puede ser algo como lo de Momonosuke, una anguila, por llamarlo como lo llama Yamato, que cuando va evolucionando y volviéndose más fuerte se convierte en un dragón. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Momonosuke actualmente es lo que es, una anguila, un dragón cutre, pero que más adelante, incluso tal vez en el propio Wano, vemos cómo evoluciona, entre comillas, y se convierte en un dragón guapo como el que es Kaido. O sea, a mí en lo personal me ha parecido un detallito muy interesante que justo veamos a Momonosuke, que Yamato diga, oh, una anguila, y justo después aparezca el CPC hablando de la fruta de Kaido y de Vegapunk. Y ya terminamos el capítulo Nakamas con la rotura máxima de OJT, ¿vale? Que me da, es que me da que se va a quedar una review bastante larga porque es que hay tanto de lo que hablar. Y vemos cómo en la sala del tesoro están los vainas rojas relativamente recuperados, están heridos, pero bueno, todos conscientes y despiertos y tal, y como un poco extrañados, en plan, ¿quién se ocupó de nosotros? No sé qué, a lo que Kawamatsu, dice, yo me pareció ver a esa persona, pero seguramente lo soñé y ya está. No nos destacan qué persona es, ahora entraremos en eso. Kinemon se levanta y dice, Kaido está peleando todavía contra los Mugiwaras y demás, tenemos que ir y ayudar. A lo que de repente vemos una sombra, una sombra, pues bueno, una sombra muy característica, que dice, oye, ¿no veis que estáis en deplorables condiciones? Y vemos que la sombra, pues es la que es. ¿Oden? De repente una imagen así, como si nada, del puñetero Kozuki Oden, ¿vale? Pero, o sea, quiero decir que no parece un holograma ni nada así, o sea, el Kozuki Oden, ¿vale? De Ryao Kozuki, ahí diciendo, os he echado mucho de menos, estáis todos como unos viejos. Y ya está, el capítulo termina en Akamas, pero tenemos que empezar ahora a tirar de detallitos, ¿vale? Porque Oda ya sabemos que es Mr. Detallitos y no se queda tan tranquilo con eso. Lo primero de todo, quiero aclarar la persona que dice Kawamatsu que vio. No creo que esa persona fuera Oden, ¿vale? Esa persona que dice que vio fue la que vimos sombreada hace dos, tres capítulos, ¿vale? Esa persona, ya viendo que está aquí Oden, ¿vale? O pseudo-Oden, o bueno, ahora entraremos en ese debate. Viendo que está aquí, pues seguramente la encargada de que estemos viendo aquí a Oden, sea real o falso, es Toki. Y entonces esa persona que vimos ahí, que parecía rasgos de mujer, ese pelo aquí colgando, estábamos entre Hiyori o Toki, pues yo creo que es definitivamente Toki. Ahora vamos a entrar en las alternativas que han comentado los Nakamas y la que creo yo que es, ¿vale? Porque yo tengo mi propia teoría aparte, me imagino que a alguien más se le habrá ocurrido, no soy aquí, ¿vale? Pero las teorías que he oído y que automáticamente voy a descartar. La primera de todas y la que me ha dicho un millón de personas, pero o sea, no os hacéis a la idea de la de mensajes y mensajes y mensajes, pero cientos, cientos, cientos de mensajes en Instagram y en Twitter, o sea, agobiado a KB, de teorías parrafadas. Y claro, obviamente no pude contestar a todas, pero bueno. La que había muchísimo era que esa persona no era Oden, sino que era Katarina de Bon. Es que quinto, es que mira, tienen la misma postura, tío. Se han puesto los dos así. No, es Katarina de Bon porque tiene la Akuma novia del zorro y puede convertirse en una persona como él. Katarina de Bon no conocía a Kosuki Oden y se ríe exactamente igual que Kosuki Oden. Este Kosuki Oden, ¿vale? Se ríe como Wajaja, que es la risa de Oden. Eso para empezar. Segundo, ¿qué cojones hace ahí Katarina de Bon? ¿Qué sentido tendría? O sea, quiero decir, a ver, es que Kurohige va a invadir Wano, no sé qué. ¿Y por qué cojones aparecería para ayudar a los vainas rojas? No, no, no es Katarina de Bon. Segunda teoría muy comentada, que es un dibujo de Kanjuro. ¡Pero si Kanjuro está muerto en Akamas! Tercera opción, una que no la descarto. Esta sí que me parece más viable, no creo que sea, pero me parece mucho más viable y es que es Onimaru, ¿vale? El zorro que vimos que guardaba las katanas y demás, que se convirtió como en un monje así que se hacía llamar Yukimaru, ¿vale? Que se ha convertido en Oden pues como para motivarles o para ayudar a que vayan a sacar fuerzas de flaqueza o lo que sea y que sea Yukimaru, ¿vale? Y de hecho, aquí hay un punto a favor suyo, ¿vale? Y es uno que tiene katanas, ¿vale? No son las mismas katanas, no son Amenoa Bakiri y Enma, no son esas katanas, son otras, ¿vale? Porque no tienen el mismo mango ni nada. Entonces, pues que sabemos que ese hombre guardaba, bueno, que ese zorro guardaba muchas katanas. Pues puede haber cogido dos y en el suelo se ve como cierto humo, ¿vale? Como que puede ser una transformación, ¿vale? Esta la paso, no es la que más me convence, pero la paso. Y la cuarta opción, que bastante gente también ha optado por ella y la que es la mía y de aquí la desarrollo, ¿vale? Es que efectivamente es el auténtico Kosuki Oden. Ahora, ¿esto quiere decir que esté vivo como tal? Pues bueno, pues aquí sí que lo estaríamos viendo vivo, ¿vale? Hay una opción también que me gusta bastante que he escuchado por Twitter, que era básicamente, pues que cuando muere Oden, Hiyori le dice, mira el futuro dentro de 20 años, Oden. Dice literalmente eso, ¿vale? Nada más morir y Oden sonríe. Pues puede ser que haya mandado algo así como el alma, ¿vale? Con su fruta del diablo, la haya mandado y lo que estamos viendo aquí sea el alma de Kosuki Oden y de esta manera entonces estaría presencialmente, pero no puede participar en la guerra porque es el alma. Es una opción que tampoco la descarto, pero bueno, yo sí que creo que sea persona, que es el propio Oden, que tú puedes tocarle, ¿vale? Y dices, vale, eres Kosuki Oden. Y ahora viene la explicación. Dos puntos. Lo primero, como ya he dicho, creo que es Kosuki Oden, creo que está vivo. Y tercero, que viene del pasado. Esto creo que todo el mundo lo podríamos estar dando por hecho. No ha estado 20 años escondido en Wano porque para empezar no tendría este aspecto. Tendría un aspecto bastante más envejecido. Con lo que entendemos que es Kosuki Oden, pero que Toki la ha mandado del futuro. Pero aquí hay un gran pero, Nakamas, y es que no lo ha mandado para siempre, ¿vale? No lo ha mandado como la propia Toki podía hacer, o como hizo con algunas vainas rojas, que le toca y, vale, al futuro y ya te apañas en el futuro. No. Lo ha mandado de una manera temporal. Ahora entramos en lo de la manera temporal, pero primero, ¿cuándo lo mandó, vale? Hacia este futuro. En el lapso de tiempo, entre cuando Oden, en el flashback, recordemos, hagamos memoria, capítulos 971, 972 y 73, ahí es un poco el proceso de la muerte de Oden, ¿vale? Por si queréis echar un ojo a los capítulos. Oden estaba encerrado en prisión, ¿vale? Y Toki va a visitarle, que es cuando Oden le da las katanas, ¿vale? La Emma y a Menua Bakiri, y le dice, dáselas a nuestros hijos, no sé qué. ¿Vale? Entonces ahí ya vemos que automáticamente Oden se queda sin sus katanas. Es decir, las katanas con las que viene al futuro pueden ser unas que ha cogido de cualquier lado. El envío fue, o bien ahí mismo, o bien unas horas más tarde, pero en el lapso de tiempo. Entre que Oden estaba en prisión y su ejecución, ¿vale? Antes de la ejecución, Oden ya viajó. Y volvió, claro. Y de hecho, digamos que por eso murió sonriendo como tal. Porque aunque él estuviera muriendo, sabe lo que ya había pasado dentro de 20 años y de ahí las palabras de Toki también diciendo, mira el futuro de dentro de 20 años. Porque tú acabas de venir de ahí y acabas de ayudar a todo el mundo a que pase lo que pase. Es decir, el resultado positivo. ¿Por qué creo que fue en ese lapso de tiempo concretamente? Pues porque antes sería un poco extraño y además, en ese lapso de tiempo, en la prisión Oden vemos que tiene como como tiritas, gasas, es decir, como que está curándose, ¿vale? Pero en la ejecución ya no las tiene, ¿vale? Y el Oden que se nos presenta en este capítulo no tiene gasas. Y además de eso, Oden constantemente se caracteriza por llevar un traje que está bastante corto, digamos hasta que, hasta las rodillas más o menos. Y sin embargo, en este capítulo se nos aparece Kosuki Oden con un traje largo, ¿vale? Y decís, joder, entonces igual es que no es Kosuki Oden, es alguien que haciéndose pasar por él. No, en la ejecución, además de no llevar tampoco tiritas ni gasas, también llevaba un traje así de largo, ¿vale? O sea, estamos viendo que la indumentaria que lleva Kosuki Oden en este capítulo es la misma que antes de su ejecución. Entonces, en ese viaje temporal en el que estamos como ahora en el presente, digamos, pues Oden hará lo que tenga que hacer, que ahora le explicaré un poquito, pero no creo que llegue a pelear directamente contra Kaido. Hizo todo lo que tenía que hacer, que es lo que veremos ahora, y volvió al pasado por ese viaje porque era bastante temporal, bastante limitado de tiempo, ¿y por qué? Porque así Oden se sacrificaría, pero salvando a los Vainas Rojas, como vimos que hizo, para que fueran ellos los que durante 20 años, algunos viajando al futuro directamente y otros pues aguantando los 20 años, tales como Kawamatsu o los Ming, por ejemplo, durante 20 años fueran labrando un poco este futuro que iba a ser en el que actualmente está Kosuki Oden, ¿vale? Por eso, él se sacrificó a cambio de conseguir hacer que todos escaparan y sobrevivieran, para que sean los Vainas Rojas quienes dentro de 20 años, junto de nuevo a Kosuki Oden y Luffy, obviamente, lleven el amanecer de Wano al mundo. ¿Y por qué Toki no le mandó al futuro para siempre? Ya está, algunos os podréis preguntar, por un motivo muy sencillo y es que eso desordenaría el pasado, es decir, ese presente, cuando está a punto de ser ejecutado Oden, si de repente lo manda al pasado y nadie encuentra a Kosuki Oden, pues hombre, para empezar, los Vainas Rojas acabarían todos muertos, eso para empezar, porque obviamente se pondrían a buscar a Oden, no lo encontrarían, torturarían a los Vainas Rojas y demás y la situación sería del revés, todo lo contrario y seguramente eso acabaría siendo algo negativo en el futuro, entonces Toki entiende que puede hacer algo puntual como ir y volver pero no puede ir para siempre porque dejaría un Oden vacío y entonces los Vainas Rojas morirían, no se encontrarían con los Mugiwaras, los Mugiwaras no vendrían hasta Wano, ¿entendéis el proceso, ¿no? Y luego también por algo muy sencillo que seguramente Toki entienda mucho de ello, ¿vale? Y que en Wano sobre todo, pero durante todo One Piece se nos ha ido dando a entender el tema del destino, Oden muy posiblemente estaba destinado a sacrificarse en ese momento, destinado a morir para que alguien heredase su voluntad, para que los Vainas Rojas escaparan, el destino en One Piece Nakamas es el destino y lo puede todo. De esta manera Oden entonces sí que podría participar en la guerra pero de una manera muy limitada, yo ya os digo que no creo que llegue a enfrentar a Kaido ni a nadie porque lo veo más aunque históricamente y simbólicamente hablando que los Kozuki derroten a Kaido sería precioso, en niveles generales de One Piece creo que son los Supernovas quienes tienen que derrotar a Kaido y a Big Mom por el tema de la historia no solo de Wano sino de todo One Piece tienen que aplastar los Supernovas a los Yonko para dar a entender el paso de la nueva generación y entonces pues ya sea porque el límite de tiempo que tiene Oden para estar en este futuro en el actual presente sea muy corto o porque tenga una condición o algo así este futuro de que no puede golpear ni hacer absolutamente nada y solamente puede hacer como de factor motivador yo que sé alguna mierda rara que se invente Oda para que Oden no pueda pelear que a mí me encantaría ver a Oden metiendo de cortes a Kaido pero creo que lo suyo sería que Luffy le derrote que Zoro le corte más a Kaido Big Mom sufra o sea quiero decir pues que sea el presente y no la gente de la antigua era como es Oden entonces de esta manera pues veríamos algo precioso como puede ser la despedida final de los Vainas Rojas y de Oden incluso de los Mugiwaras viendo al propio y legendario Kozuki Oden ahí en directo ¿vale? y que con una despedida como Dios manda ¿vale? una despedida donde Oden pueda decirle todo lo que le quiere a todos los Vainas Rojas agradecer a Luffy imaginaos a Oden volviéndose al pasado para morir agradeciéndole a Luffy todo lo que ha hecho y todo lo que va a hacer por el amanecer del nuevo mundo imaginaos un Oden despidiéndose de Momonosuke diciendo que va a ser el nuevo Shogun de Wano imaginaos que Oden vive por un momento para poder decir todo eso a los Vainas Rojas a Luffy a los Mugiwara a Momonosuke imaginaos ese momento pues Nakamas si finalmente esta persona es Oden y no es nada extraño todo eso se puede dar en una despedida que sería la despedida más bonita y triste a la vez de toda la historia de One Piece y cuidadito que no sea la más triste historia de todo puñetero manga así que Nakamas esta es mi teoría espero que os haya gustado vale me imagino que el vídeo habrá quedado jodidamente kilométrico respecto a minutos pero bueno había que contar estas cositas Nakamas porque creo que merecen la pena espero que os haya gustado la review y las teorías que os he comentado suscribíos si todavía no lo estáis Nakamas y prontito de hecho mañana seguramente estamos en el Youtube Morado hablando aún más de este capítulo escuchando vuestras teorías y todo lo que queráis Nakamas porque este tema da para hablar muchísimo y es que de hecho la siguiente semana no hay capítulo y tenemos que saciar nuestras ganas y nuestras dudas de alguna manera así que mañana os espero en el Youtube Morado un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!